Urreiz Tieta, vamos a hablar del caso Negrera, hoy se cumplen 60 días desde que se diera a conocer ese escándalo y por fin parece que el presidente del FC Barcelona va a dar explicaciones. Antonio Campos, cuéntanos. Sí, falta por saber, Nuria, si lo hará solo en defensa propia o en defensa del club. Y decimos esto porque efectivamente Esteban puede explicar lo que ha publicado esta semana el diario El Mundo, extractos de la contabilidad del Barça, precisamente en los años de mandato, su primera etapa, la etapa de Laporta al frente del Barça, que le comprometen bastante, pero sobre todo porque durante dos meses no se ha pronunciado en público para defender precisamente al club, al Barça, el club que preside. Sí que hemos escuchado en círculos privados decir que todo esto es un complot y por tanto que el Barça es una víctima. Pero lo cierto es que mañana, por la mañana, he convocado una rueda de prensa en la que dice, va a dar explicaciones, va a admitir preguntas de la prensa y mucha expectación y también porque hoy el recibimiento que ha recibido por parte de la hinchada del Getafe, desde luego no ha sido la mejor, arremitiendo contra el Barça precisamente por este caso de presunta corrupción y también porque hoy Laporta en un encuentro con las peñas en Madrid, le hemos escuchado decir esto que podría avanzar lo que mañana quizá diga ante los medios. No tienen nada porque no hay nada. Aquí lo que han magnificado es una situación de que una de las personas que estaba vinculada a estas empresas era un ex árbitro, vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, que no tenía ninguna capacidad para alterar los resultados de ningún partido. Claro, si esto es un avance de la rueda de prensa de mañana...